Hoy todo es ideal No, no, Néstor, no me pude unicar en el menos yo Saber estar, si es malo en la voz Si es malo, un paliazo de su... Oigo su voz, que me dice te espero, te espero, quiero morir Y si, si, y mi tonto amor, no puedo olvidar Y solo olvidaré, si puedo ir Yolanda, la reina de la parranda, que linda te ves Yolanda, cuando baila la cuñe in Wambach, que linda te ves No sabés que en un fiore c'è un mundo pieno d'amore No sabés que nel mio vicino Y yo como te amo, no es posible.